Hemos llegado a un buen sistema de avanzar en la transferencia de responsabilidades. Ustedes saben que la ciudad tiene una autonomía imperfecta y esta era una de las asignaturas pendientes. Hoy se lanzaba a la biblioteca digital de la ciudad. Mirá. Vas a tener acceso a más de mil libros digitales para que puedas disfrutar de manera gratuita. Un gran operativo, un gran trabajo de la policía de la ciudad, un liderazgo político del Ministerio de Seguridad, un gran trabajo con la fiscalía, con la justicia, que termina con esta banda detenida. Estamos discutiendo el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.